Yo creo que se va a ser yo Subí, subí yo ¿Te imaginas bajar por aquí con un calla? Ojalá Si hay agua Creo que se me está casando Ahora parece poquito ¿eh? No, es que ahora parece poquito Yo bajo rodando y ya está El cual para cual El cual para cual No, no, no No, no, no No, no